Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Legend of Korra O la leyenda de Korra, no sé, creo que lo voy a decir mejor en español o en inglés, no sé Y bueno, nos habíamos quedado aquí, que bueno, por fin había pasado esos tres grandulones que me habían sacado la mudra en el anterior gameplay Y bueno, estamos acá descubriendo más cosas, más cosas, estoy ahí viendo qué diferencias tienen los poderes Por ejemplo, con triángulo también puedes cargar, que sale ahí, para que hagas un superatacote Eso, a la miércoles, a la miércoles el carro Está muy chévere, sobre todo el agua control, vamos a ver qué tal será también ¡Ah, la mie! No, mames, tremendo robotzote, me voy a enfrentar Ok, esto es épico Ay, di, di, dios Hola, no, madre, me hice pegar a la primera No, madre, no, madre No te iba a saber ¡Oh! ¡Oh! ¡Nada! De lejos, nomás creo que tengo que darlo ¡Oh! ¡Oh! No creo que pueda contraatacar Así que voy a estar estudiando ¡Oh! ¿Y eso? ¿Qué haces acá? ¿Qué? Creo que he descubierto cómo volver a obtener tu benda de tierra. Los benda de tierra necesitan quedarse arrojados. Si estén en tu tierra, podría ayudarte a la benda de tierra de nuevo. Tengo que hacerle cuatro contraataques, de los cuales cuando me está lanzando, me sacó. Me mató. Ok, sí, es un poco complicado. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Es la primera vez que estoy peleando con este robot, a ver. Mínimo, tenía que morir una vez. Ya está. Ok, vamos entonces. A ver. Tremenda, güey. No mames. Y eso creo, si no me equivoco, ¿no? Los hicieron para... ...belear contra los que no tenían poderes. O sea, no. Contra los que tenían puestos elementos, ¿no? Para poderes. Oh. 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 Oh, la madre me agarró. Bien, pues bien. Nada. Oh. 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 Te cerca me que me lo esquivo, por dios. Hola, otra vez. Oh. Creo que he descubierto cómo volver a obtener tu Earthbender. Los Earthbenders necesitan estar rotos. Si te haces tu tierra, podría haberte perdido tu Earthbender de nuevo. Justo así. ¿Tienes algo? Creo que lo hago. Déjame probar de nuevo. ¡No me sigas, puto! ¡Guata madre! ¡No! A ver, de nuevo. Está difícil. Espero no pasarme todo el tiempo y ir peleando con los pinches robots. ¡Ah! 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 A ver. Otra vez. Lo único que sé es que tengo que contrarrestar esos justos ataques que son supuestamente de aire, ¿no? O son esas cosas, esas bolas, ¿no? Que no me dejan mover. Pero él como que usa el aire para lanzarlos. ¡Ah! 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 ¿Qué? Ahora no me... O dice el contrarresto, pero ahora no me parece la Pige esa... ...que no me acuerdo su nombre. ¡Ah! 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 Ya... Otra vez... ...no llores. No sé si puedo atacarlo de cerca, pero... ... Voy a intentar la mierda con esto, ¿no? No creyera que pueda atacarlo de cerca. Es que solo el único ataque que tengo es el agua. Ahí es lejos. Ok, parece que así puedo atacarlo. Pero parece que tengo que acercarme más. ¡Cora! Creo que he descubierto que es el otro. ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Por qué? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Mira cuál es el carro! Ya, a ver... ¡El robot maldita! Ya sé más o menos cuáles son las cosas que hace, solo la cosa es... ...esquivar y atacar. Y primeramente, ¿quién controla al robot? No creo que solito. ¡Ah, sí, le podría hacer contraataque! Casi fue cualquiera, me avisa. Eso no creo que pueda contraataque. ¡Oh! ¡Cora! Creo que he descubierto cómo volver a obtener tu benda de tierra. Los benda de tierra necesitan quedar arrojados. Si te pones tu tierra, podría ayudarte a obtener el benda de tierra de nuevo. Es como un idiota. Justo así. ¿Tienes algo? Creo que lo hago. Déjame probar de nuevo. ¡No, no, no, no! ¡Otra vez! Ahora me voy a vengar. ¡Bien rico! ¡Toma, marido! ¡Otra vez! ¡No! ¡Párate! ¡Toma! Bien, regresaron los poderes de la tierra. Por fin. Tierra control. Ya. ¡No, madre! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Ahora ve! ¡Ahora ve! ¡Ahora ve! ¡No! 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 ¡Puede ser! ¡Me cago en la...! ¡Ah! ¡Qué mamada! No puedo creerlo, simplemente me han vencido no sé cuántas veces. ¡Oh! ¡Total! Lo que sea con esto, sigo ganando más y más con el título, pero... ¡Oh, era bueno! Estar ahí haciendo una y otra vez. A ver, tío robot. Ven acá. No pensé que me iba a demorar mucho. Pero mucha que me demoramos a detonar con este. A ver, ven robotzote. Toma, 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 mandita. Toma, mandita. Toma, mandita. Toma, mandita. Toma, 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 toma. Se le sigo quitando vidas, no? No, no se le estaba atipando a un día. Ok, voy uno. No, mames. Ah. Wow. P.G. Bien, 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 bien. Nada, vale. Tiene que hacer el contraataque. No es que va. No creo que pueda contrarrestar eso de electricidad. Parece que me hace mucho daño. No te pregaste. No. Nooo. Nooo. Sego. Con dos. Noooo. Porque siempre me agarra... Ahhh. Con ese me... Este gato me quita, por dios. No te va, p*** el agüista. El agüista y coco. Una más. Una más. Una más. Ahí recuperamos la vida y ahí la sacamos la mierda, maldita. Me volví a la mano ya. Ok, nos estupiemos, nos estupiemos porque ya sabemos. Váyase. ¡Por qué me bajaste! ¡Por qué me bajaste! ¡Por qué me bajaste! ¡Eso es una piedra! ¡Pállase! ¡Ahí te la devuelvo! ¡Exacto! ¡No, no, no, no! Al chabón le queda una vida entera demasiado poderosa. ¡Nada! ¡Nada! Esa mamada que me fuera lanzando de electricidad. ¡Mira mi árbol! ¡No! ¡Nada, maldito! ¡Seco! Ok, aún falta un montonel. Ven acá. Si o si le quita mucho más, creo, tierra control. ¡Eso es! ¡Nada, maldito! ¡No! 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 ¡No falta poco, creo! Sí, estoy picando, ya. Ahora sí, ya. Ya no, ya no me... No, ya no. Ya no. Salen tres veces del rayo. ¿Qué es eso? Oh, ay... A ver estos cabrillas que quieren, no, 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 que maricas, no puede ser, vinieron esos y me frearon toda la partida, ala miércoles, no mames, todo de nuevo, no, que miércoles, no, maldita sea, ya bueno, no, hasta que lo voy a dejar hasta aquí, a su madre, no, ah, que sufrimiento, no, voy a, voy a cortarlo, tal vez a ver hasta donde llegue, no sé, ah, pero no, lo voy a continuar mejor en el siguiente, es un sufrimiento total, así que espero que les haya gustado esta parte de sufrimiento total de la leyende corra, y nos vemos en un próximo video, amigos, chao, chao, dios, pinche corra, no mames, bueno, nos vemos, chao.